Hola YouTube, en este video no voy a cantar, en este video no voy a dar un tip, voy a dar un agradecimiento a una persona muy linda, una gran mujer que admire más, cuando vi sus videos que tomé algunos consejos y yo y la, hasta aquí venden la crema de la campana, aquí la venden casandra y la vitacilina yo no la dejo de usar, no para, oye, para el cutis, para despintar, yo la uso para todo, y sí, sí, aquí gracias a Dios la encuentro en las farmacias, estoy en Arizona, bien cerquita de la frontera, y gracias a Dios pues me queda cerca mi hermoso rancho, mi hermosillo, y sí, pues por hacerles el destino Diosito me mandó aquí, mi príncipe azul estaba, estaba en otro país, y que no hablábamos el mismo idioma, pero pues es bien romántico, que a Sandra le quiero agradecer de corazón, no me esperaba esto, de repente ayer veo que me agregan y yo, qué está pasando, y sí, qué bonito sentí, este, muchas gracias, o sea, qué bonito que alguien tuvo, tuvo así para oírme, para, porque muchas veces dices tú, ay, la voz de, por ejemplo, no voy a decir nombres, había una blogger que a mí me encantaban sus tips, y todo, y cuando se la puse a mi mamita, ay, no, esa fresa, ay, no vas de oír, entonces yo a veces digo, la mejoré también mi voz ataranta, pues no, todo es como la belleza, la belleza es subjetiva, a mí alguien se me puede hacer, a mí, por ejemplo, J-Lo se me hace una mujer preciosa, y a mi esposo, no, no, ay, no, estás mejor tú, ajá, brincos diera, jajaja, billones, o sea, cada quien no tiene su opinión, yo la, yo, o sea, es diferente, quiero agradecerle de corazón a otra vez, again, como dicen aquí los gringos, muchas gracias, qué bonito, o sea, gracias, y yo no sabía por qué me estaban agregando, adiós, dije, a ver, qué dije, este, y ya ese inter, me puso una muchacha, no, que te recomiendo, ay, entonces entré, yo tengo dos Facebook, el de, el de, el de Giovanna Salinovich, ese es mi apellido de soltera, aquí te casas y adquieres el apellido, entonces escribo, novelas que escribo, y lo estaba usando más profesional, porque ahorita me invitaron a otra vez a Oriflén, hace 15 años estuve en esa empresa, y no más que aquí no está en Estados Unidos, entonces es como un nuevo reto que traigo, y pues dije, ah, pues voy a aprovechar el otro, ¿no? Y entonces dije, voy a entrar, siempre entro más a nivel cuando estoy escribiendo, que de hecho voy en el cuarto capítulo de una novela por Facebook, que mi única seguidora es una amiga nada más, la disfrutamos mucho, y mis amigas son las que la siguen y se ríen, y este, pero pues esto es muy dedicado a usted, muchas gracias, y entonces ya entro al Facebook de Checo y digo, ay, qué linda, y puso hasta la foto, me quedé ahí, no me lo esperaba porque no era en hombres, pero cuántas bloggers he agregado, y la única, la única que sí me dijo, corazón, tienes que echarle dos personas, perdón, que fueron la genica, vaya, que hable español mejor que yo, yo no sé cómo la hacen esas mujeres de esos países que hablan perfecto el idioma, en inglés y español, lo veo aquí en Estados Unidos, y a mí me cuesta trabajo, y ya en ese inter, siempre he estado yo unido a esa cultura porque siempre me ha pedido, me hacía en carrilla, y en la prepa, y la ru, no, I'm sorry, es yugoslavo el apellido, mi papá es, pues, yugoslavo, mexicano, es una larga historia, mi abuelo pues se vino y se enamoró de México, es que como México no ha ido, yo me doy cuenta en este país, que como nuestro México no hay dos, qué orgullo ser de México, no, que tú eres de, que europea ni que más, yo soy mexicana, a mí no me vengan, y, y sí, o sea, a la nada, la comida, todo, todo en todo, el picante, no, no, mi abuelo se enamoró de México, que hasta el nombre se cambió, él se llama Vipan, se puso Juan, y a todos sus hijos, él les puso nombres mexicanos, ¿por qué?, porque vivo en México, dijo, yo a ningún hijo, y sí se oía raro que los nombres de México y con apellidos raros, ¿no?, pero pues siempre fue así, y yo estaba hablando de mi amiga, que le quiero dar las gracias, discúlpeme, luego por eso me dicen, ay, que una guía, nomás seguía las guías en comunicación, por algo no ejercí mi carrera, ¿no?, soy licenciada en comunicación, la guía de continuidad, muy famosas, y sí, para todos las tenemos que hacer primero que nada, y, pues, mil thank yous, y sí, tengo pendiente, no he bajado videos, nada más este video lo hice para, para leer las gracias a mi amiga Cassandra, y a todas las demás que me han agregado, muchas gracias, o sea, son cosas que te quedas tú, y de que menos lo imaginas, o sea, yo, acá, mis hermanos primas, apóyeme, ándale, muchas gracias, y, pues, Dios me la bendiga, qué mujer es, qué mujer, qué preciosa su niña, está hermosa, ay, no, qué linda, es aquí ejemplo para muchas, para muchas mujeres, ok, muchas gracias por todo, y bendiciones para todas, gracias a todas las que me han agregado, y las voy conociendo, voy a ir a ver sus, sus canales poco a poquito, bye.